Tenemos que quitar esta normalidad de lo que es injusto, de la violencia de género, de la propia desigualdad entre mujeres y hombres, los grandes problemas que tiene el colectivo LGTB. Hay mucha gente en la calle y yo pienso que todo el mundo, sea quien sea, debería tener un hogar. Supuestamente somos libres de expresar lo que queramos, pero no es así. La gente tiene diversas opiniones y que a lo mejor no se respetan unos a otros. Como no piensen en lo mismo, la pueden llegar a excluir del grupo. Realmente vivimos en una sociedad y no conocemos todos los derechos que tenemos, ni todas las discriminaciones que hay ahora mismo en el mundo, y que deberíamos aprender a tenderle la mano a ayudar a las personas que lo necesitan y que están discriminadas. ¿Y tú qué sabes de derechos humanos? ¿Y tú qué sabes de los derechos humanos? ¿Y tú qué sabes de los derechos humanos? Si lo que escondes carceleros en mis derechos no es un juego, ni mi género ni mi color es motivo de abuso, de acoso. Luego, esa hora, la hora del fuego, fuego de luz, la que libero. Exclusión, diversión de ladrón, de ladrón, de derechos del pueblo, de recursos de muchos, pulso del mundo ante el lujo. Racismo absurdo en el cole de los niños de mi curso. En clase de libertad, aprendí a sumar y sumar. Amor de gente distinta sin conseguir capital. Sonríe mi gente unida, bailando por esta vida. Es unidad y rebeldía en una causa perdida. ¿Por qué luchar y luchar si nadie lo va a escuchar? Frialdad en los niños curtidos en un nido de maldad. El ego de la ciudad, supervivencia animal. Enséñalos, enséñalas las llaves hacia la verdad. La vida es desigualdad. Gasta este punto de impacto que por encima de tus derechos manejan tus locos. Y tú, ¿qué haces a los derechos humanos?